Esta es una zona donde se produce todo lo que es las zonas de frutas y también de hortalizas. Y bueno, nosotras las mujeres somos las que hacemos, las que realizamos con las materias primas de lo que se siembra acá en la zona. Esta actividad de dulce hace como 6 años más o menos, 5 o 6 años que estamos en la producción, en la elaboración de dulce, tras el acompañamiento con el acompañamiento de INTA, que es lo que nos brindó los cursos de capacitación, de elaboración y envasamiento de los dulces. Los dulces que más se elaboran acá en la zona es el cayote, que es un fruto típico de acá de la zona. Y después tenemos también lo que es dulce de durazno, cuaresmillos. Los cuaresmillos que son una variedad de duraznitos típicos de las montañas, del cerro. Son unos duraznitos muy sabrosos que se dan justamente ahora en la época de cuaresma, por eso lleva el nombre de cuaresmillos. Acá estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. En esta zona, lamentablemente, no tenemos comunicación. Es un medio que nos hace muchísima falta en esta zona, ya que esta zona es una zona turística. Tenemos también individuales y colectivas también. También cuando son en las épocas de que están la mayor cantidad de frutas, ahí se hace de manera conjunta, donde también se hace a nivel capacitación también, que es muy importante porque siempre hay gente que se incorpora para capacitarse en los dulces. Nosotros acá, al ser una zona turística, bueno, gracias a Dios, podemos trabajar vendiendo directamente al turismo. Pero también la mayor cantidad de gente, de habitantes de acá de la zona, participa también con los dulces en las ferias. Colectivas, cuando bueno, cuando se hace también, que se junta la mayor parte de la comunidad de la quebrada, donde también se hace la manera para capacitarse también, ¿no? Porque siempre está la gente que se incorpora para capacitarse entre la elaboración y el envasamiento del producto. La comercialización de los dulces, bueno, como les digo, es una zona turística, que la podemos vender directamente al turismo. Y también participamos en las ferias, que las ferias fueron organizadas por INTA, que eso en las ferias nos abrió muchísimas las posibilidades de hacerlo conocer, el dulce de acá, porque es un dulce de la quebrada de acá de Escoipe o Pie de la Cuesta, que son muy buenos justamente porque son los dulces artesanales, naturales, que no tienen agregado de nada.